Hola a todos, ¿qué tal están? Aquí tenemos otro jersey de temporada de invierno anterior parecido a uno de los que mostré en mi vídeo. Es un granny grande con una manga ancha y una lana de mezcla. Por esta otra cara el color que tiene de comienzo es clarito. Esta es una talla mediana pero bastante ancha por debajo de la cintura. Terminado un poco con abertura quería mostrarles más o menos cómo queda aquí tenemos un lateral con la unión de la manga aquí el otro, la unión de la manga y el otro revés se puede poner el derecho y el revés que se quiera la diferencia es el centro según pille el color de la lana así va quedando el color y el dibujo de este jersey aquí quería enseñarles también una braga con un punto que tengo en uno de mis vídeos que lo enseño y queda muy bien también de otras temporadas y es un punto calado y son trabajos que he ido haciendo de temporadas anteriores espero que les guste chao